Están envenenando a mi quinta, antes todo esto era chimba Saca billetitos y china, otra cucaracha que a la linda No calidad, yin yang, equality de la migra Con el cola que te pincha, buena gente, mala vibra Con el carro como pizza, todos planos, todos prisas Algo más que coleguita, sobran bocas, falta guita He despachado los brillos, estamos tranquilos contando ladrillos Todo china de ruido, menos boca más ardido Vengo meditando pasivo, cocinando minerales pulidos Ticalando los chavales con sonidos, con la baza preparada del crío Ellos factotes, ellos progresivos, tan favorable, tan tranquilo Coleguita, f*** de niños, hago esto pa' los míos Mordo las pilas con el estilo, siempre esquivando pinganillo Poco real, mucho boquino, la papa fría, pingan Barrio bajo y de wisdom, nunca encajo en ningún sitio Barrio bajo y de wisdom, nunca encajo en ningún sitio Con todos los buen río, brillan los piños Soñando atrañable, cortando efectivo Tengo dinero, pero nunca pido Estamos pavilados para el ejercicio Esto está claro como agua de río Con la mano atrás porque suena briquito Solo colegas petando a tu equipo Suéltalo atrás, estaba perdido La misma historia otra vez El muerto bajo el ciprés Con las soñitas de G, acariciando mi pie Tócamela otra vez Estamos locos pero red Somos más rapes que ayer Es por amor, no porque Siempre suena heavyweb Ser 지que no se puede vender Hay un facátel y es progresivo Tan favorable, tan tranquilo Hay un facátel y es progresivo Tan favorable, tan tranquilo Hay un facátel y es progresivo Tranquilo Tranquilo